Aseguran que el esposo de la cantante mexicana le ha sido infiel, la peruana Leslie Shaw. De entender que los patrones que yo buscaba de los hombres eran patrón equivocado. Este es un mundo de hombres y es un lugar de mucho machismo. Thalía y Tommy Motola son considerados como una de las parejas más sólidas del medio artístico. Ellos se casaron en el 2000 y aunque se especuló varias veces que se divorciaban, el amor logró que permanecieran juntos por más de dos décadas. Sin embargo, la prensa mexicana asegura que ahora hay una tercera en discordia, la cual hace que su unión esté en peligro. Estamos hablando de la peruana Leslie Shaw. Los rumores surgieron porque la cantante mexicana dejó de compartir contenido en redes sociales relacionado a Tommy, el padre de sus dos hijos. La última publicación la hizo el 2 de diciembre del 2022, el mismo día que ambos cumplían 22 años de matrimonio. En su cuenta de Instagram Thalía escribió, Mi amor, te amo profundamente, te admiro, celebro tu vida, amo tu forma de ser inagotable, creativo imparable. Amo tu compromiso para con nuestra familia, tu amor por mí, Dios te bendiga amor mío y por muchos años más de felicidad, feliz aniversario de bodas. Desde entonces, la recordada María Mercedes no ha dicho absolutamente nada sobre su esposo. No hubo mensajes románticos por Navidad ni por Año Nuevo, algo que los fanáticos están acostumbrados a ver. De hecho, tampoco se les vio juntos cuando la mexicana asistió a los premios Grammy Latinos 2022. Medios mexicanos empezaron a señalar a Leslie Chau, como la causante de los contratiempos matrimoniales entre Thalía y su esposo. Según informaron, aunque sin pruebas por ahora de por medio, la cantante peruana había tenido un afer con Tommy Motola, empresario de la industria musical en Estados Unidos. La noticia fue tan sorprendente que llegó a los oídos de Magalí Medina, quien se mostró sorprendida por la participación de Leslie, en este supuesto escándalo de infidelidad. Para entrar en contexto, la hurraca entrevistó al periodista de Televisa, Ernesto Buitrón, para comprender mejor el panorama. A través de sus respectivos medios de comunicación, se explicó lo siguiente, Tommy es conocido como un hombre conquistador. El rumor de Leslie ha llamado la atención porque no es el perfil de mujer que él ha buscado durante años. El rumor cobró fuerza, porque Thalía subía fotos con Tommy y de repente ya no lo hizo. Este tipo de cosas alimentan aún más las especulaciones. En el 2020, Thalía y Leslie se conocieron por primera vez, gracias a la música. La disquera a la que pertenecía Leslie Chau, Sony Music, le presentó una nueva canción a fin de repetir el rotundo éxito que consiguió con la faldita. El tema Estoy soltera fue del agrado de la peruana y se decidió que Shakira y la colombiana Farina formarían parte de él. Tras el lanzamiento de la canción, Thalía no dejó de elogiar el talento de Leslie, y hasta proyecto que si seguía con el mismo ritmo, podía ser una gran artista de talla internacional. Lo mismo pasó con Chau, que no paraba de repetir lo feliz que se sentía por trabajar con Thalía. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.